¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Grande Votia y bienvenidos a un nuevo video. Así es, este es el segundo video que hago con mi cara, así es que vuelvo. Y bueno, los que me conocen, los que me conocen cuando estoy vestido así, es porque quiero traerles un video de lucha libre. Pero, no cualquier video, sino que los que somos fanáticos, seguimos la lucha libre hace mucho, nos somos fanáticos gracias a la locución, gracias a los comentarios en español. Lamentablemente los juegos de la WWE, los 2K, lamentablemente no tienen esos comentarios en español. Pero, pero, bueno, la verdad que con un poco de edición y saber editar, acá les traigo dos peleas especiales en donde van a ver las voces o los comentarios en español. O sea, el juego, las peleas van a ser, las peleas van a ser del juego, del WWE 2K22, pero las comentarios van a ser en español. Así que, bueno, espero que les guste. Y bueno, soy Grande Votia y les digo, hasta la próxima. Y Alexa Bliss va a ser parte de ese Mixed Match Challenge sin lugar a dudas. La siguiente contienda es una de la división femenina pautada, una caída presentando a primer lujo colombos Ohio. Ella es la campeona de Raw, Alexa Blades. Y no hay que decir cosa alguna de la expresión que trae en el rostro, porque está un poco asustado o algo por el estilo. No hay nada que decir de eso. Bueno, y no puede ser para menos luego de la mala experiencia que tuviese la semana pasada, precisamente, cuando recibí la visita de Asuka. Tan empeñada de que Nia Jax, por lo menos con su presencia, la apoyase en la esquina cuando tiene que enfrentar en una lucha histórica a Asuka. Una cara de susto que tiene Alexa Bliss. Yo me emocioné, pero tengo casi el mismo susto de Alexa por Alexa. La operación de Osaka, Japón, la emperatriz del mañana, Asuka. Bueno, fue campeona de NXT, feliz año para Asuka y para todas las feinas en la división. Y para todos los gladiadores que intrigan lo mejor de sí en el ring para divertirnos. Decíamos que terminó invicta en NXT y sigue invicta aquí en Raw. Más de 520 y tantas luchas, defendió exitosamente Asuka en NXT y todavía no ha habido una que sepa vencerla aquí en Raw hasta el momento. Y evidentemente eso es algo que asusta a quien sea y que tiene temblando a la actual campeona de Raw. No es para menos. 523 días como campeón en NXT, invicta desde su llegada y con ningún ánimo de detenerse. Tiene suerte de que no sea titular en la lucha. Se muestra confiada y ahí está quizá el pecado que muchas o muchos pueden cometer cuando ya se sienten demasiado confiados en su posición. Y no tiene Naya Jax, no tiene sopa de pollo, no tiene cosa alguna. Se la pusieron difícil a Alexa Bliss. Qué maravillosa noticia la del gerente general de Rock in England cuando al comenzar la pelada no se dejaba saber que las arreglas de la primera lucha Royal Rumble, o sea, batalla real entre mujeres, a celebrarse dentro de un par de semanas, va a ser regida por las mismas arreglas que tienen los varones. Sensacional. Pidiendo que acabe Alexa Bliss en este momento, señor árbitro, haga algo, contrólela. A este momento yo no he visto que haya estado en lo más absoluto en control de la lucha Alexa Bliss, por el contrario. Insisto, debe dejarse de estar intimidada tal vez y concentrarse en ganar la lucha, vamos. La cuenta es para Alexa. Alexa Bliss, al ataque Aska de inmediato. La yeguita, patada en la espalda para Alexa Bliss. Y se le va encima, como bombero apagando incendios. Animer gira, ahí viene la llave de rendición, el candado al brazo por decir Aska y se va a rendir Alexa, no hay duda. Ninguna se ha podido recomendar de allí, se rinde. Alexa Bliss, otra victoria más para Aska. ¡Aska! No es solo que la derrotara, sino que por rendición, el Aska andando, rindiendo fruto nuevamente. Aska llevándose su victoria más significativa. Báilame ese trompo en la uña, así se habla. Así se habla. La Vibra se enfrenta mejor en el mundo en el mento de escenar esta noche aquí en Botanero. De San Luis que sube. Están 245 libras. Es el temperador máximo en WWE, Britney Orton. Otro muchacho que creció viendo combates de WWE, viendo a su padre, a su abuelo y de esa gloria cerca de él, en esa forma de maletín. Y en esa noche tan especial, a las seis días de WWE, WWE Money in the Bank, otro combate espectacular de película. Es más, este combate deberían cancelarlo, porque esto fue quedado por el genio de Vicky Guerrero. ¿Y para qué así no está aquí? Nadie sabe para quién trabaja, compadre. Así es la vida. Gracias a toda la gente hispana que se ha manifestado por fans arroba www.espanol.com, ayudando a mi petición. Vicky debe regresar. El evento es el área enseguida. ¡No se muevan! ¡Caldarrota es el título de WWE, Rodman! Y se fue justamente haciendo efectivo su contrato de Money in the Bank. Y mira esto, el kick-off o preámbulo de Money in the Bank justamente este domingo estará a las 7.30 horas del este, 4.30 horas pacífico, llegando a ustedes en vivo por Yahoo, www.com, Facebook, en la aplicación WWE, YouTube, Twitter o Google. ¿Tienes alguna duda? Ve a www.com para que te enteres. Mejor dicho, por todos lados. Muchachos, lo que falta es que venga por claves de humo, y eso viene pronto. El oponente se acerca de Chicago y no hay para el mundo. Doscientas quince libras, sí, el opon, el mejor en el mundo. ¡Combin' Time! ¡Combin' Time! Y lo más increíble del preámbulo, Carlos, que ahora tenemos un panel de superestrellas invitadas que siempre tienen una forma distinta de discernir lo que va a suceder durante la velada del evento central. Es importante, puntos de vista se encontrados como siempre. Y la revista WWE Magazine, con cine en su portada, presenta una edición especial, la historia de Money in the Bank. Y la lucha por ese contrato, los momentos importantes, no ha hecho efectiva esa oportunidad, teniéndola, ha sido Jan Cid. Sí, y justamente porque, como hemos dicho antes, él se lució diciendo dónde, cuándo y cómo, y pues lo demás fue historia. Así que es una garantía, ese triunfo en Money in the Bank, si tienes aspiraciones de conseguir un título. Oye, Carlos, ¿estaremos viendo aquí el ganador de Money in the Bank All-Stars? ¿Será Cien Pons? ¿Será Randy Orton? Es la pregunta de los mil tomates. Pero también Brian lució bien, al igual que aquí, aunque no sé en qué condiciones habrá quedado el monstruo rojo. Eso nos preocupa, ojalá tengamos información antes de que nos vayamos del aire, Carlos, pero la cosa no se veía bien, viste, que lo sacaron en camilla. A pesar de lo sucedido, no puede borrarse el hecho de que Christian también va a participar, el hombre de mayor experiencia, en ese tipo de combates. Ajá, ¿y qué dices de RBD, papá, que es el más esperado? Uno, la cuenta en uno para Randy Orton. Además, Vicky Guerrero lo trajo. Amigos, se han dado hasta debajo de la lengua aquí, este par de gladiadores. Y si lo estaban siguiendo por la aplicación, se darán cuenta que no estoy mintiendo. Vamos a irnos al programa sin felicitar a toda la gente que hace posible la revista www.com, que ahora está digitalizada en cero, me se furruco María. Sí, papá. Al estilo de la era que vivimos. ¿Sabes que yo veo movidas como esta? Y de verdad agradezco estar en este trabajo, en esta posición privilegiada, para ver estas cosas que parecen imposibles. ¡Y ellos la pueden hacer! El árbitro de Charles Robinson al pie de la situación. Sin embargo, en esta pachanga todavía falta bailar muchas canciones. Están haciendo un recuento de los participantes en los combates del día de hoy en Raw. Bryan con gran actuación. ¿Y sobre Chaymos, ah? Sí, señor. Ahora, desafortunadamente, Kane venció a Christian, pero después, la historia no terminó bien para él. Está repuntando ahora Punk. Buena patada cruzada. Oye, ya en la cara prácticamente de Orton. Carlos, me pareció como que el talón se lo clavó directamente al rostro. Eso le puede sacar el nariz de Silvio en cualquier momento. ¡Uh! Lo engañaron. Se trata de construir aquí una mansión. La casa, uno, dos, pero no pudo ponerle números así en Punk. Sacándose una de las mejores. Tú puedes ser quizás no el más fanático de CM Punk, pero cuando tú ves a CM Punk hacer lo que hace, tú tienes que quitarte el sombrero. Si no tienes sombrero, te quita la peluca. Si no tienes peluca, te arrancas el cráneo. Este es lo mejor. Y empuja a CM Punk afuera. Sin embargo, Punk se agarra de las cuerdas intermedias. Pero, ¿para qué fue eso? Lo van a casicar. Ahí está. Ya está modificada para Punk. Mira, una víbora puede estar sucumbiendo, Carlos. Puede estar perdiendo. Pero en cualquier momento, saca esos colmillos y te muerde. Y es el caso de Randy Orton. On in the band. Un recordar y sexto domingo por Pay-Per-View. A las 8 horas de ese 5 horas del Pacífico. Y la pregunta es, ¿quién logrará agarrar ese maletín? Y quizás ser muy pronto, en cualquier momento, campeón del WWE. Y ya lo dijo Randy Orton. Si ganara, si ganara a John Cena. Y lo veo desguañingado. Aprovecho y lo veo efectivo si yo gano el maletín. Y el momento le pertenece a Randy Orton. Dispuesto a fin y quitar el asunto. Así lo hizo Kane en el pasado. Lo canjeó rapidito. Lástima que la situación para él parece fea este año. Ahora te pongo en la silla caliente, Carlitos. Si Ponga ha ganado ese combate dos veces, ¿eso lo hace favorito? ¿Tú piensas que sabe más que los demás? ¿Realmente? Un momentito, porque también puede ser que lo convierta en un enorme tiro al blanco para el resto. Porque van a tratar de impedir que él repita la historia. Tienes que ser negativo. No voy a decir algo positivo. Estoy siendo realista. Bueno, ahí tienen la boca llena de razón. Lo pueden querer eliminar entre todos. A solo 6 días de ese evento. A solo 6 días de querer subir la escalera. Ataque 100. Una vez más el intento. GTS. Esto fue todo, esto fue todo. Queda tendido. Uno, dos y la victoria. Lo pertenece así en Prong. Ahí sí se aplica lo que dijiste antes. Dos. Para bailar un buen tango. Y qué tango bailaron, papá. Lleno de pasión. De la mejor lucha y de entrega. Y va con un enorme triunfo sobre la bíbola. En camino hacia Money in the Bank. CM Punk. Por lo menos por ahora. Never break. Always fight. Never quit. Do it right. Play the game. Win it life. Have no shame. There's no time. Feel the pain. Let the grind. I could change. In my mind. Pick a lane. Commit and climb. The only way. To win it life. I'm...